¡Sí! ¡Zum! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Zum! ¡Zum! ¡Y me pego un voltio! Aprenderte estas palabras, son el nuevo abrecadabra ¡Zum! ¡Zum! ¡Faradio! ¡Faradio! ¡Zum! ¡Zum! ¡Y me importa un vatio! ¿Qué tiene esta bola? ¿Qué a todo el mundo le mola? Te sientas enfrente y es como el cine, todo el control es una galucine Es como un ordenador personal, es la bola de cristal Sintonizamos canales, foráneos y nacionales Con sistemas secamopal, se ve todo como muy real Retransmite sus inventos, diferidos no en directo Cine musicales y ajedrez, o parches de elevos tres por cien ¡Zum! ¡Zum! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Zum! ¡Zum! ¡Y me pego un voltio! Aprenderte estas palabras, son el nuevo abrecadabra ¡Zum! ¡Zum! ¡Faradio! ¡Faradio! ¡Zum! ¡Zum! ¡Y me importa un vatio! ¿Qué tiene esta bola? ¿Qué a todo el mundo le mola? Te sientas enfrente y es como el cine, todo el control es una galucine Es como un ordenador personal, es la bola de cristal Te sientas enfrente y es como el cine, todo el control es una galucine Es como un ordenador personal, es la bola de cristal ¡Es la bola de cristal! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!